...le ha llevado a defender lo independible, en estricto cumplimiento a su profesión. Hay otra gente que dice que él es quien es. Déjeme presentarle a Otto Ritter, que es un candidato del PBC en estas elecciones, primer pluri por Santa Cruz, a quien le damos la bienvenida y con quien arrancamos esta presentación de los candidatos que se está haciendo en todo pulmón. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María René, un saludo cordial para usted, para todo el pueblo boliviano que nos está viendo. Agradecido en todo corazón de esta entrevista y a su generación de mí. Bueno, pues, la pregunta de rigor es ¿quién es Otto Ritter? Lo conocemos como abogado, lo hemos sabido como concejal, vamos a ir desarrollando esas diferentes facetas. Pero, ¿quién es? ¿Quién es Otto Ritter? Mira, María René, para definirme fácilmente, yo soy un cambista pitadervi, ¿verdad? Soy un cambista de este pueblo, amante de su tierra, amante de este país, enamorado de mi familia, enamorado de mis hijos, de mi pueblo, que amo a esta patria por sobre todas las cosas, enamorado de la justicia. Bueno, ese soy yo, de 50 años de edad, abogado de prisión. ¿Qué más te puedo decir? A ver, se lo conoce como un hombre de frases controversiales, se lo conoce como un hombre explosivo por determinados momentos, se lo conoce también como un hombre que desafía a los medios de comunicación para atraer las cámaras. ¿Es cierto o no? No creo, María René, primero ser un hombre explosivo no lo creo. Soy un hombre que me molesta como a todo mundo la injusticia, que como usted seguramente se desvele la noche cuando su hijo o su hija sale de la casa y no llega y está con el Jesús en la boca con miedo a que lo asalte, lo violen, le roben, le pase algo. Soy un ciudadano que se molesta con la injusticia, con que los jueces vendan los fallos, los fiscales tuerzan la ley. Como se molesta usted y nos molestamos todos, y que queremos cambiar estas cosas que están sucediendo en Bolivia. Entonces, obviamente eso me molesta, me irrita, y por eso peleo, para que haya justicia, para que haya seguridad, para que no haya más narcotráfico. Lo hemos visto en casos, en casos muy delicados, quién sabe, el primer referente grande a nivel nacional e incluso internacional que tenemos de Otto Ritter tiene que ver con Marco Marino de Odato. Usted defendió a Marco Marino de Odato, a quien incluso se le atribuye el asesinato de Mónica von Borries. Es evidente que yo lo defendía a Marino de Odato por una acusación que no tenía en ese momento razón ni sentido. Marino de Odato fue acusado de narcotráfico porque supuestamente encontraron una fábrica en una estancia llamada Perseverancia que pertenecía a Marino, y que era una fábrica en desuso, y que cuando Marino compró la propiedad, esa fábrica ya estaba ahí, y él obviamente fue el que denunció la existencia. Y Marino fue simple y llanamente procesado por varios temas que tenían que ver en ese momento con la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo lo defendí hasta que fui concejal, y una vez que fui concejal ya obviamente podía hacer profesión, y fueron otros abogados quienes siguieron defendiéndolo a Marino. Ahora, ¿usted está como abogado defensor en el terrorismo? Evidentemente soy abogado defensor de una de las víctimas de este proceso, que es el general Gary Prado Salmón, quien está siendo procesado sin motivo y sin razón única y exclusivamente como una venganza política de este gobierno por la captura del Che Guevara. El problema que sucede en nuestro país es que la justicia está al servicio del MAS. Y lo que queremos los bolivianos es una justicia independiente, una justicia que esté al servicio de la ley y de todos los bolivianos. Fíjese usted que hoy por hoy los fallos y las resoluciones fiscales están a la venta al mejor postor. Es extremadamente dura la justicia contra el pobre y contra el opositor, pero es demasiado blanda y complaciente con el MAS y con el rico. Ahora, estamos asumiendo que usted tiene todas las pruebas necesarias para hacer esas demostraciones, pero me gustaría que me clarifique el panorama. ¿Qué pasa mientras usted es candidato con estos casos? Porque, bueno, no solamente usted defiende el caso terrorismo, sino también está en otros casos. Yo voy a seguir ejerciendo mi profesión y puedo seguir haciéndolo. Es más, el día que yo deje de trabajar, pues yo dejo de comer. Así de sencillo. Yo soy como cualquier ciudadano en este país que tiene que ganarse el pan nuestro de cada día trabajando. Entonces voy a seguir en el ejercicio de mi profesión y voy a hacer campaña a la misma vez en mis ratos, llamémoslo así, extralaborales. Entonces vamos a continuar y la campaña viene. Yo no tengo pues un gobierno atrás que respalde mi candidatura, ni nacional, ni departamental, ni municipal. La nuestra es una candidatura como su programa. Todo a pulmón. Ahora, dígame, ¿usted incursiona en la política cuando va como concejal de la falange socialista boliviana o antes usted ya incursiona en algún tipo de militancia? Desde muchacho, diga usted. Yo fui ejecutivo del centro de estudiantes desde el primer semestre que entré a la universidad, gané las elecciones. Yo en el primer semestre estando gané las elecciones del centro de estudiantes de Derecho. Y fíjese usted que le estoy hablando al principio de la época de la UDP cuando todo el mundo quería ser de izquierda más o menos en este país y se la ganamos, ¿verdad? En Derecho. Y desde ahí no la perdí nunca más hasta que salí profesional. Después estuve en la Unión Juvenil Cruceñista. Me tocó a mí encabezar la lucha por conquistar la autonomía municipal de la cual goza todo el país. El primer loquito en este país que salía marchando pidiendo elecciones municipales fui yo, aunque parezca chiste fui yo, salimos y se conquistó la autonomía municipal. En ese entonces conquistamos una ley de reintegro de las regalías petrolíferas porque en la época de la UDP estaban pagando las regalías del 11% en pesos bolivianos al tipo de cambio oficial cuando la ley establecía y establece que el precio boca de pozo. Entonces conseguimos eso y esas fueron cosas que hicimos. Después volví al ejercicio libre de mi profesión hasta que decido alargarme a una concejalía ya de esto hace unos 15 años ya más o menos no me acuerdo ya el tiempo exacto. 99, 99, 15 años. Salimos concejales y después de ese periodo me dedico otra vez a la profesión son más o menos unos 10 años que estoy otra vez en el ejercicio de la profesión y recibo la invitación de Tuto Quiroga para participar como candidato a diputado y bueno yo le digo que acepto ir siempre y cuando se respete que yo soy falangista que voy a hacer campaña con mi bandera o sea voy a decir que soy falangista si usted ve mi camisa está con el escudo de la falanga y obviamente hemos salido con la bandera del partido y hablando como falangista con todos los falangistas y una gran cantidad de militantes del partido estamos apoyándolo a Tuto Quiroga porque creemos que con Tuto y Tomasa el narcotráfico, la corrupción, la injusticia, la inseguridad con eso ya no pasa con Tuto y Tomasa Ahora doctor, solamente esta incursión en la política con esta concejalía en Santa Cruz ahora esta postulación como diputado pero hemos conocido hasta este momento dos facetas suyas dirigente universitario, político por otro lado, el abogado hábleme de lo que no se sabe de usted hábleme de aficiones hábleme de voluntariados hábleme de otras acciones de pronto docencia he sido catedrático de la Gabriel René Moreno y de otras universidades privadas he dejado de dar cátedra fundamentalmente por el trabajo porque no tengo tiempo y a mí me gustan las cosas hacerlas bien, yo siempre digo cuando uno se mete a hacer algo es para hacerlo bien no hay que hacerlo ni a media ni a la Chamberlain como decimos aquí vulgarmente entonces me gusta hacer las cosas bien otras aficiones que tengo soy hincha del poderoso Club Destroyer aunque milite en la ACF no tengo ya en la liga felizmente casado 29 años con tres hijos y con la misma, ¿no? los 29 años o sea que he sido buen alumno en Echohara no he necesitado repetir el curso tengo tres hijos uno de ellos el mayor y es abogado el segundo es deportista él se dedicó a jugar mucho al tenis tiene ahora su academia de tenis aquí en Santa Cruz y en estos momentos está en Bélgica jugando con dos de sus alumnos que han ido a jugar una serie de torneos representando a este país y hoy día recibí la noticia de los periódicos belgas que en uno de esos torneos uno de sus alumnos salió campeón entonces me llena de orgullo y el menor todavía está estudiando finanzas de mis hijos entonces esas son mis aficiones esa es mi vida y ahora estamos ya en esta faceta otra vez de candidatos queriendo llevar una propuesta que me parece que es interesante y necesaria para este país me gustaría por favor me gustaría por favor que fijemos posiciones hay restricciones que tenemos que cumplir como medios de comunicación pero queremos conocer al candidato queremos conocer quienes quieren optar por el voto de los bolivianos y de las bolivianas y en función a eso yo le voy a pedir que me pije posiciones en temáticas muy genéricas a ver, tema género tema mujer yo le voy a decir nosotros somos de los que creemos en la cultura de la complementariedad yo nunca voy a aceptar que se diga que el hombre es igual que la mujer no somos iguales somos diferentes hasta físicamente tenemos órganos diferentes pero somos complementarios los hombres no podemos vivir sin las mujeres y las mujeres también yo creo no pueden vivir sin los hombres entonces nos necesitamos mutuamente es como el capital no puede vivir sin el trabajo sin la fuerza del trabajo es como el camba no puede vivir sin el colla somos una unidad nos guste o no nos guste este país y esta sociedad la construimos entre todos unidos entonces para mí la mujer es nuestro complemento como nosotros somos el complemento de la mujer dígame tema religión fíjeme una posición con el tema religión desde un estado laico desde una iglesia católica yo soy católico apostólico y romano creo en la necesidad el respeto a todas las religiones a todos los pensamientos religiosos y obviamente comparto la idea del estado laico pero reclamo que se respete también la religión católica en las escuelas públicas y en las escuelas católicas y está hablándose mucho de inclusión social su posición por favor mire Oscar Úrsaga de la Vega y fíjese usted lo estoy hablando hace más de 60 años un discurso muy interesante cuando se hablaba en ese entonces de nuestros indígenas como el indio decía hay que incluir al indio en Bolivia en la nacionalidad y él decía cómo podemos incluir a quien es parte de nosotros mismos a quien es la raíz de la nacionalidad él es parte nuestra es nuestra raíz no es que debamos incluirlo nosotros somos parte más bien de él nosotros debemos incluirnos a él entonces para nosotros la inclusión social significa primero igualdad de trato social para todos igualdad de derechos igualdad de oportunidades significa tener educación salud seguridad para todos fuentes de trabajo para todos eso es inclusión social hábleme de una temática que se está discutiendo en estos días comunidad gay perdón comunidad gay se está discutiendo mucho la posibilidad de lograr alguna figura similar a la del matrimonio o la unión libre para personas del mismo sexo pero este es simplemente un punto de una problemática muy grande fíjese usted el papa ya ha abierto la puerta de la iglesia a la comunidad gay yo por eso le digo nosotros no somos quienes para discriminar a nadie todo ser humano es libre de tomar la decisión que crea conveniente en todos los aspectos de la vida y es lo que nos diferencia con el actual gobierno por ejemplo si yo pienso diferente al gobierno me persigue me encarcelan me exilia nosotros creemos que el pensar diferente o actuar diferente es normal es algo natural y algo que debemos fomentar en democracia hábleme de la presencia del estado en la economía ¿cuánto estado en la economía? a mí vamos a ir por parte en la economía este estado se ha metido a controlar la carne el azúcar el arroz el maíz el frijol bueno prácticamente todo pero sin embargo no controla la coca hay libre sembradío libre producción libre transformación libre industrialización libre comercialización de coca y sus derivados no pagan un centavo de impuesto no hay control de nada y la coca excedentaria del Chapare va fundamentalmente al narcotráfico y nosotros estamos contra ese narcotráfico nosotros estamos contra la producción ilegal de drogas y por eso es que hemos planteado la nacionalización de la coca para que sea más bien el estado el que controle todo el sistema productivo de la coca desde la producción sembrado comercialización etcétera para evitar que vaya una hoja de coca al narcotráfico doctor ritter muchas gracias por conversar con nosotros el tiempo se nos agotó en todo caso la campaña es larga usted ha dicho que le inicia en el hotel las américas mucho de símbolo en el anuncio cuando cuando empieza su campaña y con eso le digo buenas noches gracias maría rené ya la iniciamos el lunes anterior salimos de las américas ya empezamos ya estamos en campaña y también debo decirle que ayer en sucre ayer si ayer estuvo el tuto en sucre y también lanzó empezó la campaña en sucre desde la calancha ahí está muchas gracias doctor ritter gracias por darnos esos detalles gracias por permitirnos conocerlo una vez más un poco más nos vamos